Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Guerrero al tri, Carlos Acevedo convenció al Tata y será convocado ante Chile. Después de sus grandes actuaciones con Santos, el portero Carlos Acevedo será tomado en cuenta por el entrenador de la selección nacional, Gerardo Martino, para enterrar la convocatoria del equipo azteca para el partido amistoso ante Chile el próximo 8 de diciembre en Austin, Texas. El portero de los Laguneros se había destacado con buenas actuaciones en la Liga MX, pero no había podido estar en las últimas convocatorias del Tata Martino para el combinado nacional. Sin embargo, ahora que Santos ya no está en la Liguilla, puede ser convocado sin ningún inconveniente. Acevedo fue factor para que Santos pudiera llegar a la Liguilla y clasificar a los cuartos de final, tras superar el repechaje, solo que no pudo hacer nada para evitar la eliminación a manos de Tigres. Además de Acevedo, también se tiene considerada la convocatoria del lateral del América Salvador Reyes, quien también fue uno de los jugadores jóvenes destacados de la apertura 2021. Las águilas fueron eliminadas por Pumas y esto también facilitó la convocatoria del juvenil. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.